Y mira, así ya en su transcurso normal, ahora hay que estarlo vigilando y hay que repetir esta cámara, pero lo que no me queda claro es porque se salta como que los números, ¿no? Se saltaron y empieza como del 44, ¿no? Miren, ven, le voy a poner play a la repetición, que nada más es este pedacito. Y se salta, se salta, como si nosotros lo manipularamos y del 0111 se brinca al 0144. Vamos a poner play. Se salta y aparece, o sea, la misma cámara no lo registra desde que va. Ah, no, sí, es con 11, pero son los segundos. Ve, eso se ve muy, tiene hasta sombra, sombra. Ve, fueron los segundos. Mira, 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 lo voy a regresar. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44. Y aparece. Vean nomás. Vean los ojos, vean los ojos. No, o sea, va con la mirada en lo alto. ¿Tú qué, qué onda? Sí me dio miedo porque yo, pues ustedes estaban en la sala y yo estaba en mi cuarto y dije, a caray. Y sí me asusté porque dije, no manches, y fue cuando salí y les dije a ustedes, sí escuchaban, pero sí me dio miedo. Y la, y el bebé, lo bueno que bebé ya está dormido. Sí. Sí, sí, no, no manches. Estuvo perro.